Miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, de Millonarios Fútbol Club y del Grupo Médico de Barranquilla Fútbol Club participaron en el conversatorio sobre ciencias aplicadas al deporte formativo y de alto rendimiento que organizó la Universidad del Magdalena para dialogar sobre el papel de las áreas de la salud y del conocimiento científico en el entrenamiento deportivo. ¿Cómo desde la Universidad somos capaces de contribuir también desde la ciencia a formar mejores seres humanos que a través del deporte transformen su vida? El deporte enseña habilidades para la vida, enseña disciplina, tesón, constancia, enseña ética, respeto, enseña valores y eso poco se valora en nuestra sociedad. Entonces nuestro propósito como universidad es ir más allá, trabajando de la mano con ustedes. El evento liderado por los programas de psicología y medicina contó con la moderación del rector Pablo Vera Salazar y estuvo abierto a la comunidad en general con conocimiento pertinente para académicos, deportistas y entrenadores de escuelas, clubes y ligas del departamento. Tenemos como la base la universidad, nos está demostrando la enseñanza, todo lo básico y lo profesional para uno seguir creciendo como persona, como deportista. Me llena de orgullo la verdad que en el Magdalena, en esta universidad, estén dando prioridades a este tipo de eventos. Impacta mucho sobre la región Caribe y felicitarlos por todo esto que hoy están sacando adelante. Cabe resaltar que UniMagdalena próximamente abrirá las puertas del Centro de Alto Rendimiento y Estudios Biomédicos donde se optimizará el desempeño de los atletas desde la práctica y la investigación en el deporte. Son ramas que complementan todo lo que tiene que ver con los deportes, no solo con el fútbol sino con los demás deportes también. Que no sea un centro meramente de actividad física sino de producción de conocimiento y de producción de datos que nos aporten a seguir investigando obviamente en este campo. La Universidad Magdalena está apuntando a lo que es ser una universidad también de alto rendimiento. Ahorita se ha renovado toda, todo lo que es la parte de las herramientas que utilizan cada disciplina. Fútbol, voleibol, tenis de mesa, atletismo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.